Hola, buenos días, ¿cómo me dijiste que es tu nombre? Daniela Daniela, ¿cómo te va? ¿Sabes? Te comento, yo me compré un equipo ¿Sí? Te escucho, disculpame, te escucho muy bajito Ahí está Sí, me compré un equipo y no sé cómo poner el chip No sé dónde ponerlo el chip ¿Qué equipo entienden? Un, uno, uno que no es tan nuevito, tiene tapita ¿Qué es lo que hay en el manual? ¿Hay el equipo que le dino con el equipo que compró? Sí ¿Cómo lo va a colocar el chip? Claro, pero lo que pasa es que no me vino el manual ¿El modelo del equipo no sabía? Sí, a ver, dame un segundito Dice StarTAC W420 W420, ¿y qué marca es? StarTAC Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que ya me lo instalaron Yo no sé, no sé, tiene el, 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 la parte de atrás hay un, como un coso, que el coso lo saco y pongo el coso No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, lo que pasa es que no lo que pasa es que no lo puedo guiar exactamente Ajá Y puede ver lo que es la través de internet o si no lo que es el manual del equipo o la cajón de le vino Sí Para que pueda obtener más información Desde acá exactamente no, no sabría guiar Y, claro, lo que pasa, no sé, ¿se pone en el costado o tengo que sacar de la batería? ¿Cómo sería? Es que dependiendo del modelo de equipo que tenga, pues yo digo, exactamente no se abrido, porque desde luego no lo comercializamos el equipo. ¿Y qué equipo...? ¿Y qué equipo puede dirigir un servicio técnico para que lo pueda guiar? ¿Quién le puede dar una dirección para donde se puede dirigir? ¿Y qué equipo comercializan? ¿Disculpe? Sí, ¿de qué equipo comercializan ustedes que yo pueda comprar? En el casco, en el barrio, en el Huawei, en el smartphone, en el Google, en el Nokia, en el Movistar, en el Samsung, el Tonic, el Sony, el Sony, el Sony, el Sony, el Sony, el Sony. ZT. Esa es... Esa es www.movistar.com.ar y ahí puede ver todos los que se comercializan desde acá. No, es que lo que pasa es que donde yo estoy no tengo internet, no tengo, yo te estoy... No, lo puede dirigirse a un centro especializado de clientes de Movistar y si a ella me lo puede enviar. Ah, eh, a ver, pero ahí, a ver, dame un segundo. ¿Alguna otra duda o otra consulta tendría? Sí, quiero ver, a ver de, si, porque a mí me viene un chip. ¿Hola? Sí, a mí me viene un chip. Te paso el numerito para ver si anda, porque capaz que no anda y sea eso. ¿Es una línea nueva? Sí, yo lo compré a poco hace, mucho. ¿Cuál es el número de chip? Sería 3, 8, 5, 9, 6, 7, 4, 8, 5, 9, 2, 1. ¿Dónde le figura ese número? Este, me vino en una tarjetita, un chip. ¿Y el chip le figura el número estricto? No, en la tarjetita donde vino el chip. Sí, por favor, en el chip, ¿qué número le figura es el chip? Sí, sí, dice, dice, 8, 9, 4, 7, 2, 1, 25. 8, 9, se cortó, disculpe, en 8, 9. ¿Para que sí me lo, por favor? Sí, 2, 1. 8, 9, 2, 1. Sí. Sí. Después, 5, 4. Sí. Sería, hay un 0, un 7. Sí. Después, 4. Sí. 3, 2, 1. Despegue. Puuuuu. Eso termina, no podemos continuar con la comunicación. Cuando tenga una consulta, refería a Monter, se contacta con nosotros. Venga, buenas tardes. Pujer, si. No me ha distraído. Zing. No me ha distraído. Se ha distraído.